el fútbol para mí el deporte más bonito de este planeta y tú te preguntarás qué tiene que ver esto con la matemática y créeme que tiene muchísimas estamos en pleno mundial y en este caso sí yo sé que venezuela no está en el mundial pero estos son mis colores y siempre van a ser si te preguntas cuántos partidos hay en el mundial tú puedes responder sí son 64 partidos pero por qué porque no en la publicación de directv dice que van a transmitir los 64 partidos del mundial pero si supieras que al final esos 64 partidos depende de la cantidad de equipos que están participando cuántos grupos son y en este caso cuántos equipos hay por cada grupo en el mundial participan hoy día 32 equipos distribuidos en ocho grupos de cuatro equipos cada uno por ejemplo en rusia 2018 en el grupo a tienes al anfitrón de rusia arabia saudita egipto y uruguay qué pasa cada equipo tiene que competir al menos un partido con los otros tres del mismo grupo pero tú podrás decir bueno como son cuatro equipos y tiene que jugar cada uno tres partidos cuatro por tres entonces no es la idea porque las técnicas de conteo ahí tú estás contando dos veces un partido porque pasa lo siguiente si tienes rusia por ejemplo va a jugar con uruguay con arabia saudita y con egipto ahí tienes tres partidos cierto ahora luego cuando piensas por ejemplo en uruguay ya contaste el partido que jugó uruguay con rusia por lo tanto a uruguay sólo le queda jugar contra egipto y contra arabia saudita ahí tienes dos partidos más después de eso qué pasa ya contaste por ejemplo egipto contra rusia y egipto contra uruguay qué falta egipto contra arabia saudita y te falta contar es un solo partido por eso en cada grupo tú al final lo que tienes son seis partidos en total pero como son ocho grupos seis por ocho son cuarenta y ocho hasta ahora tenemos cuarenta y ocho partidos sólo en la fase de grupos pasan a la siguiente fase los dos primeros equipos ahora como son 16 tipos se van a distribuir en un partido donde están dos equipos cada uno en cada partido por lo tanto tienes ocho juegos y por eso se llaman octavos de final porque tienes ocho partidos de allí tienes ocho juegos más más los cuarenta y ocho que teníamos van a cincuenta y seis cuando pasan a cuartos de final pasan ocho equipos solamente en cuartos de final cuatro partidos en este caso tendríamos cincuenta y seis más los cuatro partidos de cuartos de final estamos hablando de sesenta partidos van a pasar cuatro equipos de los ocho ya ahora sí en semifinal vas a tener que cuatro equipos que se van a distribuir en dos partidos pero los dos que ganan pasan a la final entonces en la semifinal tienes dos juegos más los sesenta que teníamos son sesenta y dos la final sesenta y tres pero el partido donde se disputa el tercer final el tercer puesto que serían los que pierden la semifinal en ese caso estamos hablando de que es un partido más por eso son sesenta y cuatro partidos en total ahora qué tarea te tengo para el mundial del dos mil veintiséis que se va a disputar en estados unidos canadá y méxico la fifa tiene pensado hacer cuarenta y ocho equipos o sea que pasen cuarenta y ocho países si venezuela tiene muchas posibilidades y si unen la con cacá con la conmebol uff hace rato que venezuela hubiese pasado al mundial pero seguimos si son cuarenta y ocho equipos ahora y seguimos con la metodología de cuatro equipos por grupo ahí habrían doce equipos si pasan dos los dos primeros de cada equipo ahí estamos hablando de 24 pero para poder organizarlos en parejas en la siguiente fase necesitamos al menos que 22 por lo tanto tendrían que ser los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros ahí tenemos entonces la tarea si son cuarenta y ocho equipos en el mundial déjame en el comentario cuántos partidos en el mundial de cuarenta y ocho equipos serían si clasifican los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros déjenme en el comentario guide un poquito el corte más bonito para mi en el planeta se preguntarán qué tiene que ver el problema matemática tiene que ver muchísimo estamos en el mundial es vaca ¡Excel! ¡Suscríbete al canal!